¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡No lo soy Juan! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Una ciencia! ¡No me voy a dejar! ¡El chará! ¡No importa lo que sucedan, siempre! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias a todos por estar aquí! ¡Gracias a Sabén o por la multitudinal de la Comerciales, que hermosa región! He viajado mucho por todo Argentina, Sabén, he estado en todos lados. Hay gente que dice que he estado en las mujeres de Argentina, que muchos argentinos. Es cierto, conozco a toda Argentina, y el día de hoy, Aguirre, bueno Maguire, no sé, muchas gracias, de verdad, muy emocionante regresar aquí, gracias por estar aquí, buenas noches a todos, gracias, gracias, teníamos un video pero no se pudo ver, no importa, lo importante es que pase un rato agradable, ok, quiero que me acompañen a visitar para empezar esto, un Kamehameha, ¿puede ser? Gritamos Kamehameha, pero ok, para gritar Kamehameha no es nada más así como ir a un super y pedir dos litros de leche, no, gritar Kamehameha es algo muy importante, el Kamehameha es un gran poder, es un gran ataque, así que básicamente para gritar Kamehameha necesitamos tener alguien a quien matar, que no sea Crilly, porque pobre Kamehameha se mueve a cada rato, ¿por qué no? Kamehameha es especialista en lo hecho, Kamehameha ha muerto 5 veces, 5 veces en Dragon Ball, ¿vieron Dragon Ball Super? 131 episodios, 131 episodios, 131 episodios y Kamehameha murió, es un récord Kinex, de verdad, yo quiero a Crilly, de verdad, un cookie a Crilly, yo preferiría mandar a Crilly en cada 20 episodios, juntamos las esferas y lo revivimos, así seríamos lo sorridente, diría que a Crilly la Torrella, y todo el anime yo me sigan matando, va a ser horrible, ojalá que no, porque ha sobrevivido, merece vivir, ¿sí? ¿Ustedes saben quién es la segunda persona mejor amigo de Crilly? ¡Creezer! Son grandes amigos, tienen una relación exclusiva, ¡Creezer conoce a Crilly por dentro y por fuera! Es que, ¿qué forma tiene Crilly de morir? ¡Cacú! Como si fueran fuegos artificiales, ¿no? Sí, ok, por eso, Crilly no, no vamos a matar a Crilly, ¿no? Les digo algo, yo históricamente siempre quería matar a Vegeta, de verdad, yo quería matar, yo quería ofender a Vegeta, no me dejaban matarlo, yo quería ofender a Vegeta, yo le decía a Gloria Rocha, la directora de Doblán, de Dragon Ball, Gloria, déjame ofender a Vegeta, y Gloria me decía, no, Goku, es bueno, Goku, es bueno, yo le decía, déjame por favor decirle algo, él me ofende, no, Goku, es bueno, Gloria, no quiero decir nada de su mamá, quiero decir de él, déjame decirle algo, no, No, en Dragon Ball todos pueden ofender, ya lo sé, le decía, o sea, Piccolo me dice esa batija, Vegeta me dice el minseco, venganme decirle algo, y, ¿sabes qué, Vegeta? ¿sabes qué, Vegeta? Tu nombre casi, casi suena a Abraham, Vegeta, Vegeta, ¿sabes qué, Vegeta? Cada vez que chupas un limón, el limón hace jetas, Vegeta, hace jetas, no, tú no, Goku, es bueno. Nunca me dejaron ofender a Vegeta, yo quería ofender a Vegeta, no, ya nunca me dejó, ya después, ya no intenté, ya no quise ofender a Vegeta, ya para qué, un día supe que se había casado, ya conoce el infierno, ya para qué lo ofendo, no, solito se echó la soga al cuello, así que ya no me preocupo, ok, así que, Critic no, Vegeta no, vamos a matar a Freezer, ok, Freezer es mi villano favorito, la saga de Freezer es mi saga favorita en Dragon Ball, yo de verdad, cuando supe que la película pasada se llamaba La Resurvención de Freezer, pensé, qué buena idea, qué gran idea revivir a Freezer para una nueva película, qué bueno que Akira Toriyama y Toriyama decidieron revivir a Freezer, gran idea, revivir a Freezer, para volverlo a ver, sí, sí, la verdad es que, ¿saben qué? Es un gran villano, la saga de Freezer es una gran saga, hay una ley, no sé si la conocen, dicen que un día Akira Toriyama llegó a su casa, tenía hambre, iba a prepararse algo de comer, Akira Toriyama, abrió el refrigerador, la nevera, se dio cuenta de que si el rey es compuesto, si toda la comida se había echado a perder, ustedes saben que la palabra Sayajin significa los hombres vegetales, todos los Sayajin tienen nombres vegetales, Goku, su nombre Sayajin es Kakaroto, Kakaroto es Kakarot, zanahoria, Goku es una zanahoria, por eso los pelos parados, el color anaranjado, Broly, Broly es un brócoli, Vegeta es el príncipe vegetal, del planeta vegetal, Caomisla es una colifloro, Kale es una lechuga, Napa es una col, Bartok es una col morada, todos los Sayajin tienen nombres vegetales, Akira Toriyama, en nuestra casa, abrió una nevera, se dio cuenta de que el congelador se había descompuesto y había congelado toda la comida, el congelador congeló a los vegetales y los mató, saben como se dice congelador en inglés, ¡Friese exactamente! Akira Toriyama vio eso y dijo, ¡Ey! Aquí hay una gran historia, le voy a poner Dragon Ball Z, claro, el congelador mató a los vegetales, de eso trata Dragon Ball Z, por eso Freezer es un gran villano, ok, pero, se han dado cuenta de que cada vez que aparece un malvado, cuando apareció Freezer, Goku nunca está, ¿se han fijado que nunca está Goku? Hay muchos capítulos en los que no aparece Goku, Goku, Goku está muerto, o entrenando, o desaparecido, o está dentro de un tanque de agua, recuperándose de una golpiza, en este caso cuando aparece Freezer, Goku está dentro de un tanque de agua, con una escafandra, y con la voz pensamiento acá en la que aparece dice, ¡Muchachos, resistan! ¡Pronto estaré con ustedes! ¡Ya se empiece Donkey! ¡No! Es muy fácil decir eso cuando no te estás muriendo, estás adentro de un tanque de agua, de un jacuzzi, ¿no? Sí, todos van a pelear contra Freezer, ¡Ya! 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 ¡Ten Chin Han! El pequeñito que parece Mimo de Crucero, ¡Chaos! ¡Chaos! Todos van, cinco capítulos después, aparece Goku, adentro del tanque de agua, con una escafandra, y con la voz pensamiento dice, ¡Ya casi estoy listo! No sé cuántos capítulos se tarda dentro del tanque de agua, no sé cuántos capítulos se tarda en llegar a la metrúselín, cuando llega, es tarde, que están casi todos muertos, se tarda tanto en llegar, llega muy seguro, ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Bajan! ¡Krili! ¡Krili, estás vivo! ¿Qué pasó? No, no digo, ¡Qué bueno que estás vivo, Krili! ¡Qué bueno! Le da gusto a Goku que Krili esté vivo. ¿Saben por qué está vivo Krili cuando llega Goku? ¡Qué bueno de tu seguido! ¡Qué! Por la sencilla razón de que el primero que llega a enfrentarse a Freezer, ¡Es Krili! Llega muy prendido, muy flama, muy seguro de sí mismo. ¿Qué haces aquí? No te queremos en este planeta, quiero que te vayas de aquí, pero ya, que me largas enseguida de este planeta, pero ya, ¡FUERA DE AQUÍ! ¡VENTE, Freezer! ¡FUERA! Como Freezer no está muy enojado todavía, nada más patea a Krili, ¿no? Y Krili sale volando, y cae por palpalada, y allá se queda, detrás de una piedra, ¡CALLADO! ¡No vuelve a abrir la boca! O sea, Krili no tiene un pelo de tonto, ¿eh? Ahí se queda. De verdad, o sea, ¿saben qué? Son malas personas porque no quieren, nunca han querido Krili en grande. Cuando eran niños, cuando eran jóvenes, ni le hacían caso. ¡Ah, es una terrícola! ¡Es una terrícola! Ni siquiera es extraterrestre, un terrícola sin pelo. Nadie le hacía caso. Cuando eran jóvenes, cuando eran niños de 8 o 10 años, ¡Ah, Krili! ¡Ah, no importaba! Luego, si no entendieron cuando Krili defendió a la droga de 18, cuando la iban a matar, dijo, ¡NO! ¡No la maten! ¡No la maten! ¡Hagan la humana! ¡Hagan la asuncia! ¡No la maten! Y decían, ¿Para qué la quiere? ¡Ay, ya sabés! ¿Cómo que para? ¿La quiere? Se casó con ella. Tienen una hija. No es tan loco, Krili. Ahí se quedó en Palpatán, detrás de una piedra, mirando por ir a todos. ¡Ay, ya mataron a ya, mucha, qué madre! ¡Ay, pico! No estaba muy fuerte para palpa. ¡Ay, el pico de crucero ya le rompieron su mascarilla, y está aquí mal. ¡Ten Shinkan! Ya le picaron el tercer ojo. No, perdón. El tercer ojo acá, perdón, perdón. Ponle atención, ¿ok? El tercer ojo de Ten Shinkan, ¿ok? ¿Ok? ¡Calladito! Por eso llega Goku, está vivo. Ya lo sé. Por eso llega Goku, y ahí está Goku, casi muerto. No, no. Tú me tiras en la semilleta del ermitaño, ahorita te lo pones. El otro que ya se está muriendo es Vegeta. Vegeta ya casi se está muriendo. Sí. Freezer ya casi lo mató. Se pasa todo un episodio, 20 minutos, llorando, escupiendo sangre, armonizando, diciéndole a Goku, ¡Aaah! ¡Cacaroto! Nunca le dice Goku, siempre le dice Cacaroto. ¡Cacaroto! Ese ser que está ahí enfrente, ese que parece una como lagartija súper desarrollada, o parece huija porque es blanco. Ese ser que ni siquiera sé si está vestido o desnudo, creo que está vestido Cacaroto, pero además, ¿cómo se reproduce Cacaroto? ¿Eso que le fue en la escuela o...? Bueno, no importa Cacaroto, pon atención, escúchame, es un asesino, es un destructor de mundos, mató a la raza Saiyajin, destruyó a nuestro planeta, tienes que eliminarlo Cacaroto. Es por esa crema. Por supuesto Freezer, matar a Vegetta, o chismoso, o horrible. ¡Mira ese tío! ¡Me mató a la vegeta! Parece que a mí me gusta matar a Vegetta, pero no, lo mata Félix, ¿ok? Y entonces, sucede algo muy importante en Dragon Ball. Número uno, Goku entiende, por fin, que no es terrícola, es un extraterrestre, es un Saiyajin. Número dos, su nombre verdadero no es Goku, es Cacaroto, aunque Cacaroto no le gusta, porque suena como cacahuates japoneses, pero no le gusta. Y número tres, es muy importante, el ser que acaba de morir, Vegeta, era el príncipe de los Saiyajin, el príncipe de la raza de Goku, y Goku sabe que necesita el orgullo y la dignidad del príncipe para enfrentarse a Frise, un asesino, destructor de mundos. Así que, levanta el cadáver de la bebé, con la mirada, abre la tumba, y lo entiende, y se inca, y le dice unas palabras, ¿se puede escuchar el MP3? ¿Se puede escuchar o tampoco se puede escuchar el MP3? ¿Dónde tienen el sonido? Hay un MP3 que se llama Genkidama, no sé si es así, si se puede escuchar o no, lo checa, si se puede escuchar, le da un click, se inca, y le dice unas palabras a Vegeta con esta música que vamos a escuchar, a ver si se oye, y si no, le corté todo la cinco, pero a ver, a ver si se oye, a ver si se oye, si se oye, ¿qué dice? ¡Acá Mario! Gracias, ¿eh? Yo también te amo, gracias. ¡Somos todos! ¡Sí! ¡Gracias!